Sagitario, vamos contigo, que representas la esencia del fuego. Mi gente de Sagitario, aquí estamos. Nos conectamos con esta maravillosa energía. Tenemos aquí la primera carta y es la carta de la verdad interior. Cuando esta carta de verdad interior sale, es importante escuchar, escucharte, escuchar. Y a veces no nos escuchamos porque las voces sórdidas de nuestra mente producen demasiada bulla. Y cuando necesitamos la concentración y estar, tú sabes, atento a esa señal, a ese espíritu verdadero, entonces no lo encontramos. Tu color magnético, el aguamarina número astral es el 61. Veamos. Dice que tienes aquí que buscar con sabiduría los mensajes de tu corazón. Hay una persona que se va de tu vida. Hay situaciones que estabas tratando de resolver. Esta persona que se va de tu vida siempre hace lo mismo. Siempre te manipula con la misma historia. Esta persona le cambia la cosa, pero al final siempre llega a ser lo mismo. Entonces, ¿hasta qué punto estás decidida o decidido a tolerar esta situación? Una cosa es tener comprensión. Otra cosa es ser ingenuo. Vamos a ponerlo bonito. Y ser ingenuo y entonces aceptar cosas que ya no te convienen. Yo creo que aquí se trata de tu felicidad, más no de esa situación con esta persona. De hecho, mira la carta, mira la carta aquí. El tope, la parte superior, se ve la carta 3 de espada. No debería estar una carta así. Estas son tus metas, son tu progreso, esto es evolución. Y esto sale el corazón atravesado, significando que hay una persona o situación donde no te deja avanzar. Yo creo que es importante apostar por tu felicidad y simplemente darte cuenta que estás en una etapa de evolución económica, de prosperidad. Esa prosperidad llegará inevitablemente. Tu color magnético, tu número clave el día de hoy es el número 8.